¿Qué es la hormiga? Cada hormiga su destino. Otro día aconteció que pagué por un melón y me dieron un pepino. En peoras cuitas me vi a lo largo de los años. Sufrí perjuicios y engaños. Hice mi apuesta y perdí. Me volví sorda, mielista y, como no, interesada. Defendí a capa y espada mis ganancias de rentista. De los viejos, el consejo, me comentaba un anciano. Esconde pronto la mano y salvarás el pellejo. Y me acordé de la hormiga aplastada en mi zapato, tosca como un garabato. Se despidió de la vida. Puesto que no somos nada, yo me curaré en salud. Al enemigo, la cruz. Y a los amigos, la cara.